Una vida temprana. Juan José Esparragoza Moreno nació en Uixiopa, Badiraguato, Sinaloa, México el 3 de febrero de 1949. Tiene una fecha de nacimiento alternativa el 2 de marzo de 1949 que figura en las bases de datos del gobierno de los Estados Unidos. El apodo de Esparragoza Moreno, el azul, deriva de su quez. Se dice que es tan oscuro que su piel parece ser azul cartel de Guadalajara. Después de la implementación de la Operación Cóndor, un programa antidrogas mexicano realizado en la década de 1970 para detener el flujo de drogas de México a los Estados Unidos, muchos narcotraficantes del estado de Sinaloa se reagruparon en Guadalajara, Jalisco para continuar sus operaciones. La reagrupación llevó a la formación del cartel de Guadalajara, una organización de narcotráfico que finalmente logró controlar casi todas las operaciones de narcotráfico en México a finales de los años 70 y 80. Entre sus fundadores originales se encuentran Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Rafael Caro Quintero, Esparragoza Moreno y otros capos de la droga de Sinaloa. Durante la mayor parte de los años 70 y principios de los 80, la mayor parte de la cocaína que se traficaba de contrabando a los Estados Unidos fue traficada por los carteles colombianos de la droga a través de la Florida y el Mar Caribe. Sin embargo, al aumentar las medidas de aplicación de la ley en estas áreas a mediados de la década de 1980, los capos colombianos de la droga cambiaron sus operaciones a México. El cartel de Guadalajara aprovechó esta oportunidad y comenzó a suministrar cocaína a los grupos colombianos a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero en lugar de simplemente actuar como contrabandistas, los líderes del cartel decidieron tomar una parte de los beneficios de la cocaína para sí mismos, las acciones a menudo eran tan altas como el 50%. Bajo su liderazgo, el cartel de Guadalajara inicialmente supervisó la producción y distribución de amápolas de marihuana y opio a los Estados Unidos. En la década de 1980, el cartel comenzó a expandir sus operaciones e incluir la cocaína en su repertorio. El cartel de Guadalajara logró transportar cocaína a los Estados Unidos en envíos de varias toneladas cada mes y, según informes, sus líderes amasaron una fortuna. Al mismo tiempo, el cartel gozó de un nivel de protección a través de la agencia de policía del DFS. Varios de sus miembros estaban involucrados directamente en el crimen organizado al participar activamente en el asesinato y el tráfico de drogas en nombre del cartel. Con la creciente influencia del cartel de Guadalajara, la Administración de Control de Drogas, DEA, comenzó a realizar operaciones encubiertas en México. Uno de sus agentes especiales, Enrique Camarena Salazar, fue enviado a las oficinas de la DEA en Guadalajara y comenzó a trabajar de manera encubierta al infiltrarse en el cartel de Guadalajara. Durante su permanencia en Guadalajara, Camarena descubrió algunos de los trabajos del cartel e incluso se hizo amigo de Félix Gallardo y otros. En noviembre de 1984, Camarena dirigió a las autoridades mexicanas a una plantación de marihuana de 220 acres en Chihuahua conocido como Rancho Búfalo que era propiedad del cartel de Guadalajara. A su llegada, los soldados mexicanos destruyeron toneladas de marihuana por valor de más de 8 mil millones de dólares. La redada resultó en un gran golpe financiero para el cartel de Guadalajara, y sus líderes se comprometieron a tomar represalias contra los responsables de dirigir al gobierno mexicano a la ubicación. Dentro de cuatro meses, Félix Gallardo descubrió que Camarena lo había traicionado. Secuestro, tortura y asesinato de Camarena. A plena luz del día, el 7 de febrero de 1985, varios policías del DFS secuestraron a Camarena cuando salía del consulado de los Estados Unidos en Guadalajara. Unas horas antes del incidente, su piloto Alfredo Zavala Abelar, quien había realizado operaciones para la DEA junto con Camarena, había sido secuestrado. Camarena fue llevado a la casa de Caro Quintero en la ciudad, donde fue torturado para confesar su conocimiento de las operaciones de aplicación de la ley dirigidas contra el cartel de Guadalajara. Después de que recuperaron la información, los secuestradores torturaron a la gente de la DEA para su propia diversión. En la sesión de tortura de 30 horas de duración, el cráneo, la mandíbula, la nariz, los pómulos, la tráquea y las costillas de Camarena se rompieron. Los secuestradores contrataron a un médico para administrar medicamentos a la gente para mantenerlo vivo y consciente durante toda la sesión. Los secuestradores grabaron en video algunas partes del interrogatorio de Camarena. El golpe final aparentemente se realizó cuando los torturadores le perforaron el cráneo con un destornillador o una daga. Los cadáveres de Camarena y Zavala fueron luego transportados al estado vecino de Michoacán y enterrados en un rancho clandestino. Las autoridades mexicanas descubrieron ambos restos en descomposición unas semanas después, el 5 de marzo de 1985. El asesinato de Camarena indignó al gobierno de los Estados Unidos y presionó a México para que arrestara a todos los principales actores involucrados en el incidente, lo que resultó en una persecución policial de cuatro años que derribó a varios líderes del cartel de Guadalajara. Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica el 4 de abril de 1985 después de huir de México. El 7 de abril de 1985, Fonseca Carrillo fue atrapada por la policía mexicana en Jalisco. En marzo de 1986, las autoridades arrestaron a Esparragoza Moreno en la Ciudad de México bajo la dirección del comandante de la policía del DFS, Florentino Ventura. Fue encarcelado en la penitenciaría de reclusorio sur en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1986 por cargos de tráfico de drogas y por su presunta participación en el asesinato de Camarena. Esparragoza Moreno no admitió los cargos en su contra y dijo que era inocente. Un juez federal, sin embargo, lo condenó a siete años y dos meses tras las rejas. El 9 de julio de 1990, fue trasladado a otra prisión en la Ciudad de México, y en marzo de 1992 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1, conocido simplemente como La Palma, en Almoroya de Juárez, Estado de México. Un año después, Esparragoza Moreno cumplió su condena y fue liberado de prisión. Mientras Esparragoza Moreno estaba en prisión, Félix Gallardo fue arrestado en su casa en Guadalajara en abril de 1989. En sus esfuerzos por mantener el tráfico de drogas en México mientras él estaba tras las rejas, Félix Gallardo convocó una cumbre del crimen organizado en Acapulco, Guerrero. En la reunión, los presentes acordaron desmantelar el cartel de Guadalajara y dividir sus territorios entre ellos. Cada narcotraficante recibió una determinada región en la que podían traficar drogas a los Estados Unidos y a los traficantes de impuestos que deseaban mover mercancías en su territorio. Los hermanos Arellano Félix y otros narcotraficantes formaron el cartel de Tijuana, que controlaba el corredor de Tijuana y partes de Baja California. En Chihuahua Estado, un grupo controlado por la familia Carrillo Fuentes formó el cartel Juárez. Y la facción restante se fue a Sinaloa y la costa del Pacífico y formó el cartel de Sinaloa bajo los traficantes Ismael el Mayo Zambada, Héctor el Güero Palma y Joaquín el Chapo Guzmán. Cuando Esparragoza Moreno se convirtió en un hombre libre, se unió a las fuerzas del cartel de Juárez. Dos cartel de Juárez. En 1993, Esparragoza Moreno se unió a las fuerzas del cartel de Juárez bajo la tutela del líder del cartel, Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, un importante balón de la droga en México. Durante el mandato de Esparragoza Moreno bajo Carrillo Fuentes, el cartel de Juárez utilizó tecnología sofisticada, como aviones grandes, para contrabandear narcóticos, como marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, desde México hasta los Estados Unidos. El cartel tuvo una importante relación comercial con el cartel de Cali en Colombia, y poseía una serie de lugares de almacenamiento a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos que se utilizaron para ocultar su mercancía antes de ser contrabandeada. La conexión del cartel con el sistema de justicia de México también estaba bien establecida. Se cree que el exgeneral del ejército mexicano José de Jesús Gutiérrez Rebollo protegió al cartel Juárez hasta que fue encarcelado por delitos de narcotráfico en 1997. Además, durante el decenio de 1990, el cartel de Juárez supuestamente gastó entre dólares americanos 20 y dólares americanos 30 millones en financiamiento cada uno de sus redes de contrabando, y generaron millones más a la semana de las ganancias de las drogas. A través de una gran red distribuida en los Estados Unidos, el cartel de Juárez reclutó a pandilleros para trasladar las drogas a través de áreas urbanas como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Houston, Denver, Phoenix y la ciudad de Nueva York. En el cartel, Esparragoza Moreno trabajó inicialmente como jefe de operaciones y luego se convirtió en el segundo al mando, justo detrás de Carrillo Fuentes. También fue socio comercial del preso narcotraficante Juan José Quintero Payán, alias Don Juanjo, uno de los fundadores del cartel de Juárez. El papel de Esparragoza Moreno en el cartel de Juárez fue el de un negociador, y fue el responsable de forjar alianzas con proveedores de drogas peruanos y colombianos. También fue un árbitro de disputas dentro del cartel y se le acreditó por organizar un acuerdo de paz con el cartel del Golfo en el norte de México. Desde su permanencia en el cartel de Juárez, Esparragoza Moreno tradicionalmente ha ocupado puestos de liderazgo como el número 2, dada su preferencia por mantener un estatus de bajo perfil y evitar ser arrestado o asesinado como lo hacen normalmente los principales reyes. En un intento por cambiar su apariencia física y evitar la detección de las autoridades mexicanas y estadounidenses, Carrillo Fuentes decidió en 1997 someterse a una cirugía plástica y mudarse fuera de México. Después de la cirugía de 8 horas en el Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México, Carrillo Fuentes murió de un ataque cardíaco reportado por una sobredosis del tranquilizante dormicum o por un defecto en un respirador. Con el vacío del liderazgo de Carrillo Fuentes abierto, se produjo una lucha de poder dentro del cartel cuando sus líderes y grupos criminales rivales se apresuraron a apoderarse del imperio del Regín. El sucesor natural fue su hermano Vicente Carrillo Fuentes, quien designó a su hermano Rodolfo, su sobrino Vicente Carrillo Leiva y otros como parte de su facción. Esparragoza Moreno y otros dentro del cartel, sin embargo, no estaban de acuerdo con la imposición de Carrillo Fuentes como líder. 3. La Federación Barra Alianza de Sinaloa. Recientemente, Esparragoza se ha vinculado con el liderazgo de la Federación, una alianza de los cárteles de Sinaloa, Juárez y Sonora, organización Caro Quintero. 4. Recompensa. Actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos busca a Esparragoza Moreno en virtud de su programa de recompensas de narcóticos y ofrece una recompensa de dólares americanos 5 millones. En México, está incluido en la lista de los 37 narcotraficantes más buscados de México, y el gobierno mexicano está ofreciendo una recompensa de 2 dólares millones. En su descripción de póster rebuscado, se dice que el narcotraficante tiene varios alias además de su marca registrada el azul. Juan José Esparragoza Martínez, José Luis Esparragoza, Juan Esparragoza Ubalino, Juan José Esparragoza Italino, Juan José Esparragoza Balino, Juan Manuel Ortiz Moreno, Arturo Beltrán, Raúl González, Juan Robles, Juan Robledo y El Guarache. 5. Muerte de la presunta. El 7 de junio de 2014, se informó que Esparragoza Moreno, 65 años de edad, murió de un ataque al corazón a raíz de un accidente que había sufrido 15 días antes. Según informes no confirmados, Esparragoza Moreno fue confinado en una cama después de lesionar su columna vertebral en un accidente automovilístico. Cuando trató de levantarse de su cama, sufrió un ataque al corazón y murió. Las fuentes no están de acuerdo con la ubicación exacta de su muerte. Algunas fuentes afirman que murió en la Ciudad de México, mientras que otros sugieren que pudo haber sido en Guadalajara. Los restos de Esparragoza Moreno fueron incinerados y enviados a Culiacán, Sinaloa por sus familiares y amigos. Las agencias mexicanas de aplicación de la ley y de inteligencia la Procuraduría General de la República, PGR, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, lideraron la investigación junto con la DEA. El jefe de la PGR, Jesús Murillo Caram, indicó que el gobierno mexicano no tenía pruebas suficientes para confirmar los rumores sobre la muerte del capo. El alcalde de Badiraguato, Mario Valenzuela, y el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, declararon que los rumores eran falsos. El 11 de junio de 2014, el CISEN, la PGR y la Policía Ministerial revelaron que tenían informes de inteligencia que indicaban que Esparragoza Moreno podría haber muerto en un hospital en Culiacán, no en Guadalajara o en la Ciudad de México, como se indicó anteriormente. Según esos informes no confirmados, Esparragoza Moreno fue registrada en el hospital con un nombre falso y murió allí de un ataque al corazón. Antes de que las autoridades tuvieran la oportunidad de confirmar su muerte, según la investigación, su cadáver fue sacado del hospital y cremado al día siguiente. Las autoridades llevaron a cabo investigaciones similares en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, pero no han encontrado información que confirme o niegue los rumores que rodean la muerte de Esparragoza Moreno. En agosto de 2014, José Juan Esparragoza Jiménez, hijo de Esparragoza Moreno, fue detenido por cargos de tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana. Durante su interrogatorio...